Cuando estamos diseñando, es importante tener exactitud y equilibrio en la disposición de los elementos que tenemos. Las reglas son una de las herramientas fundamentales para esto, ya que nos ayudan a colocar y medir con precisión los objetos en las ilustraciones. Para mostrar las reglas, vamos a la barra de menú y seleccionamos Ver, Reglas y Mostrar Reglas, o con el atajo Control-R en Windows y Command-R en Mac. Damos clic y como ven, se activan las reglas. Reglas. Estas reglas miden el alto y el ancho del documento y lo hacen partiendo de la esquina inferior izquierda de la mesa o de la esquina inferior izquierda de la ventana. El punto en donde aparece el cero en cada regla se denomina origen de la regla. Tenemos dos tipos de reglas, las globales y las de mesa de trabajo. Las reglas globales aparecen en los lados superior izquierdos de la ventana de ilustración. Las reglas de mesa de trabajo aparecen en los lados superior izquierdos de la mesa de trabajo activa. Supongo que en este momento se preguntarán cuál es la diferencia. En este momento yo tengo activa la regla de mesa de trabajo. Como pueden ver, el punto de origen se encuentra en la esquina superior izquierda de la mesa. Ahora bien, voy a crear una mesa nueva y la voy a mover. Ahora fíjense que si doy clic en una mesa, el punto de la regla cambia en función de esa mesa. ¿Lo ven? Con las reglas globales no pasa esto. Voy a ir a la opción ver, reglas y seleccionaré cambiar a reglas globales. Ahora bien, si doy clic en las mesas, fíjense que el punto de origen de la regla no cambia. Este siempre estará por defecto en la esquina superior izquierda de la ventana de ilustración, independientemente de qué mesa tengamos activa. Para cambiar el origen de la regla, solo tenemos que mover el punto de intercepción y sin soltar el mouse, arrastrar hacia la nueva ubicación. Para ocultar las reglas, vamos a ver, reglas y ocultar reglas. También tenemos las reglas de video. Para verlas, vamos a ver, reglas y mostrar reglas de video. Las reglas de video resultan de mucha utilidad cuando vamos a trabajar con ilustraciones que se van a exportar a video. Los números de las reglas reflejan los píxeles específicos del dispositivo, independientemente de la unidad de medida que utilicemos. Para ocultar las reglas de video, vamos a ver, reglas, ocultar reglas de video. Ahora bien, cuando hablamos de reglas, debemos hablar de unidades de medida. Vamos a mostrar nuevamente las reglas. Si nos posicionamos encima de la regla y damos clic derecho, podemos ver las unidades de medida. La unidad de medida de la regla depende del tipo de perfil que hayamos elegido al crear el documento, o bien de la unidad que hayamos establecido por defecto. Entre las unidades que tenemos está el punto o puntos. Esta unidad es la que tiene por defecto Illustrator. Un punto es igual a 0,3528 milímetros. También tenemos las picas, pulgadas, milímetros, centímetros y píxeles. Si queremos cambiar la medida por defecto, vamos a edición, preferencias y unidades. En esta ventana, podemos cambiar tanto las unidades generales como la de los trazos y el tipo. Solo tenemos que especificar la unidad que queremos y dar clic en OK. En este caso, yo lo dejaré como está. Otra ayuda de la que disponemos es la cuadrícula. La cuadrícula es una rejilla que aparece de fondo en el documento. Esta rejilla no se imprime. Solo sirve de guía para apreciar mejor la distancia entre nuestros elementos. Para activar la cuadrícula, vamos al menú a la opción Ver y Mostrar cuadrículas. Si utilizamos la cuadrícula para alinear un objeto, vamos a la opción Ver, Ajustar a cuadrícula. Seleccionamos el objeto y lo movemos hacia el punto que queremos. La opción de Ajustar a cuadrícula hace que al acercar un contorno de un objeto a una línea de la cuadrícula, ésta se alinee con ella. Para ocultar la cuadrícula, damos clic en Ver y Ocultar cuadrícula. Ya de último, tenemos las guías. Éstas, al igual que la cuadrícula, nos sirve para alinear. Al igual que la cuadrícula, las guías no se imprimen. Para crear una guía, tenemos que tener la regla activa. Situamos el puntero encima de la regla, damos clic y arrastramos. Y aquí tenemos la guía. Podemos crear cuantas guías queramos y éstas pueden ser horizontal o vertical. Para mostrar u ocultar las guías, vamos a Ver guías, Mostrar guías y para ocultarlas, vamos a Ver guías y Ocultar guías. También, si queremos, las podemos bloquear. Para ello, seleccionamos las guías, vamos a la opción Ver guías y bloquear guías. Y de esta forma, las guías no se moverán. Si las queremos mover, solo las seleccionamos y las arrastramos, pero antes hay que desbloquearlas. Vamos a Ver guías, Desbloquear guías. Nos posicionamos encima de ellas, damos clic y arrastramos. Para cambiar los ajustes de las guías, vamos a Edición, Preferencias, Guías y Cuadrícula. En esta ventana, podemos cambiar el color de las guías y el estilo. Podemos tener líneas o puntos. También tenemos opciones para la cuadrícula. Podemos cambiar el color, el estilo y las subdivisiones. Si quieren conservar los cambios, dan clic en OK o de lo contrario en Cancelar. Otro tipo de guías que tenemos son las llamadas guías inteligentes. Estas nos ayudan a alinear, editar y transformar objetos. Las guías inteligentes están activas por defecto y son estas líneas que aparecen. Por ejemplo, cuando selecciono este objeto, fíjense que cuando lo muevo, estas guías me ayudan a alinear el objeto con relación a los demás objetos que están dispuestos en esta mesa. La alineación se basa en la geometría de los objetos y las mesas de trabajo. Y aparecen cuando el objeto se aproxima al borde o el punto central de otros objetos. Para ocultar las guías inteligentes, seleccionamos ver y desactivamos la opción de guías inteligentes. Generalmente, estas guías yo las tengo activas y les recomiendo que las dejen así, pero si se le presenta la necesidad, ustedes tienen la libertad de desactivarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!